¿Qué es la Corte Suprema? La Corte Suprema cerró hoy su año, más allá de que todavía quedan algunos acuerdos por llevarse a cabo durante diciembre, pero bueno, cerró hoy su año con un brindis a la prensa, con muchos periodistas que se acercaron al Palacio de Tribunales para brindar justamente con los miembros del máximo tribunal. Y como siempre en cada brindis de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti dijo palabras importantes, el titular del máximo tribunal, refiriéndose a la independencia de los jueces, la independencia del Poder Judicial y la necesidad de que los jueces sean independientes. Las palabras moderadas, es cierto, sin demasiada intencionalidad política o al menos eso pareció, a diferencia de otras oportunidades, de todas maneras las palabras fueron dirigidas y dichas en un momento en el que el juez Bonadio es duramente embestido por el gobierno y hay que tener en cuenta que la Corte mantiene un alineamiento total con Bonadio en este sentido, más allá de que no lo haga tan expreso en el máximo tribunal, están bien cerca de Bonadio en lo que tiene que ver con esta causa vinculada a presuntas irregularidades de Otesur, la empresa presidencial, la empresa de la Presidenta de la Nación, de la familia Kirchner, que Bonadio inició y tras la cual se generó una verdadera embestida desde diferentes sectores del kirchnerismo en contra del juez. Por eso, para tener en cuenta, moderado el mensaje de Lorenzetti pidiendo de todos modos independencia para los jueces, algo que viene reiterando de manera sistemática en los últimos años y más allá de haber sido moderado, fue un mensaje dicho en tiempos en los que jueces como Bonadio se sienten perseguidos, también referentes de otros sectores como el Ministerio Público Fiscal, como el fiscal Campagnoli, por eso digo, es un mensaje que, si bien fue moderado, hay que tenerlo en cuenta, porque cada vez que habla Lorenzetti siempre tiene algo que decir.